Top 5 de joyas de artistas latinos urbanos En el puesto número 5 tenemos a Karol G Les tengo una sorpresa, México Así como su expareja Noel nos ha mostrado sus lujosas cadenas, la bichota también tiene lo suyo Pues además de todos los lujos que goza, no nos sorprendería que la artista tenga en su posesión varias joyas Pues el éxito de Karol G la ha llevado a juntar una fortuna de 41 millones de dólares Es así como la exitosa artista posee varios collares personalizados en color plateado de oro blanco y oro rosa Un regalo que recibió por parte del famoso empresario de joyas La colombiana causó furor en Instagram después de que compartiera una sensual fotografía en la red social Donde luce sin miedo a nada sus joyas personalizadas Y con mucha razón, aunque no conocemos con exactitud el precio de esta joya Sin duda representa una gran cantidad de dólares en el armario del artista Este regalo fue diseñado por el famoso joyero El Ruso Conocido por ser el principal diseñador que elabora las prendas más alucinantes de todos los cantantes de la música urbana El siguiente en la lista también es un cliente frecuente del joyero El Ruso Y este año nos ha confirmado su pasión por los bling bling El cantante Maluma se ha convertido en un artista global conocido en medio mundo Su fama y su popularidad se han hecho extendibles en gran parte del planeta Y eso le da uno de los privilegios que no todo el mundo tiene Está aprovechando ese nuevo estatus del que disfruta y no se priva de nada Acaba de hacerse un regalo de esos que podemos llamar exclusivos Pues Maluma presumió una cadena de diamantes en el concierto que se llevó a cabo en su país de origen Medellín, Colombia Además, la cadena también brilló en la Fórmula 1 en Miami Donde el cantante colombiano tuvo una presentación Este accesorio que no pudo pasar desapercibido en una noche tan importante para el cantante Está inspirado en el inmenso amor que le tiene a su perro llamado Buda El cual es retratado con un traje espacial y lleva una leyenda en su mochila que dice Es chévere ser grande, pero es más grande ser chévere La cadena simula huesos y el dije es la mascota de Maluma Y aunque tampoco se sabe el precio de esta joya, podemos imaginarnos que sobrepasa los miles de dólares Y como sabemos, este collar fue diseñado por el popular joyero El Ruso Y la red social de Instagram y sus más de 62 millones de seguidores de Maluma Fueron testigos del momento exacto en el que el cantante de Felices los Cuatro recibió su regalo Continuamos con Rosalía Si yo soy feminista, soy feminista, pero yo... A mí me gusta con mi pareja por regalarle cositas La artista ha brillado de muchas formas y sus accesorios nos lo han confirmado Cuando la cantante española se encontraba en Sevilla para los preparativos de la gala de los MTV Awards 2019 Su casa de Barcelona sufrió un allanamiento y se llevaron las joyas del artista Pero Rosalía no estaba para lamentaciones, le esperaba una gran noche en la alfombra de los MTV Rosalía no solo triunfó en el escenario interpretando Dime Mi Nombre con sus 52 bailarines Llevándose el premio a la mejor colaboración con J Balvin y el Weecho en Con Altura Sino que también sobresalió con su desparpajo Un look de Balvin y unas joyas que no nos quitaban de la cabeza el robo de su casa Menos mal que estaban aseguradas y custodiadas Y no era para menos El atuendo de Rosalía se adornó con un anillo Serpenti de oro rosa con diamantes Que hacía juego con los pendientes y varios anillos de la colección de Serpenti Bible Estas joyas son de Boulware y están valoradas en aproximadamente 32.000 euros En el puesto número 2 tenemos a nada más y nada menos que a Daddy Yankee Además de ser pionero en el género urbano ha sido reconocido también por sus gustos excéntricos y ostentosos Y la cadena de oro puro Cuban Link nos lo confirma Pues este collar de eslabones cubanos de oro amarillo es una de las más caras y más grandes del mundo Esta cadena tiene un peso de 10 kilogramos con un valor de 450.000 dólares a pesar de no tener diamantes Y fue creada en Miami por el joyero George the Creator Yankee la usó por primera vez en el videoclip de la rompecarros en el 2013 Y aunque en el video lo vemos luciéndola con orgullo No queremos imaginarnos el dolor de cuello que le ha de dejar después de portar tremenda grasa Para el Kangri poseer estos bling bling no solo es de lujo Para él tiene un significado emocional Y según una publicación que realizó en Instagram Mostrando su colección de joyas redactó que cada una de ellas representa una historia Y nos aconseja disfrutar las diferentes etapas para obtener un legado que contar a los que sigan nuestros pasos Finalizamos con la canta autora Nati Natasha Soy una pilla te robo los suspiros El año pasado en el mes del amor Nati Natasha y el productor Rafi Pina Anunciaron su compromiso en redes sociales con una serie de fotos en la cuenta de Instagram del productor Así como también un post desde la cuenta de la puertorriqueña Donde posteó que también quería gritarlo a los cuatro vientos I say yes Esas palabras acompañaron a una imagen en la que podemos ver su mano Que sujeta a un chico Luciendo un enorme anillo de compromiso Mientras suena antes que salga el sol Su última colaboración con Prince Royce Con eso los dos artistas urbanos confirmaron su relación que ya se especulaba desde mucho antes La gran sortija de Nati impresionó a todos sus fans Y se cuestionaron más sobre la joya de compromiso Pues este anillo tan voluminoso y para nada discreto Tiene un costo de aproximadamente entre los $400,000 y los $700,000 dólares Gracias por ver este video Cuéntanos en los comentarios ¿Qué joya te impresionó más? ¿Y cuál es la que tú adquirirías si tuvieras la fortuna de los artistas? Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales Y comentarnos también a qué otro artista te gustaría ver en los siguientes videos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!